La primera actriz Silvia Pinal aún no se recupera del todo cuando de repente un nuevo contratiempo entra a su vida. Ella tuvo que ser asistida por varios médicos después de haber tenido una fuerte impresión al ver la televisión. Esto sucedió estando en su casa, según trascendió. La salud de la también productora de grandes proyectos se vio comprometida después de que vio noticias de su propia familia. En el canal de YouTube Arguente TV, Dael Quiroz comenta que la gran impresión que se llevó Silvia Pinal en la tele fue porque se enteró que no solamente su hija, la rockera Alejandra Guzmán, había dado positivo a la enfermedad mundial nuevamente, sino que también el pequeño Apolo, su nieto, podría tener esta enfermedad. Esta preocupación parece que alteró demasiado a la primera actriz. Varios medios afirman que ella incluso se desmayó. Inmediatamente la familia Pinal le habló a su médico de cabecera y a una muy buena amiga de la familia. Ella vive muy cerca de la casa de Doña Silvia Pinal y es doctora, así que rápidamente la pudieron asistir. Según señalan, afortunadamente la pudieron atender y estabilizar. Ahora la presentadora de mujer Casos de la Vida Real continúa su recuperación, tras haber dado positivo a la enfermedad mundial hace un par de semanas. Hace también algunos días se dio a conocer que Alejandra Guzmán había dado positivo a esta enfermedad. Al parecer, ella dio positivo después de haber permanecido con su madre, Doña Silvia Pinal, por un tiempo. Familiares afirman que Alejandra estuvo al lado de su mamá. En cuanto ella llegó del hospital, todos los integrantes de la familia Guzmán Pinal habían acordado que iban a tener demasiado cuidado para evitar más enfermos en la familia. Sin embargo, la situación se salió de control. Quien sí se encuentra fuera de la casa de Silvia Pinal es su hijo Luis Enrique. Él se encuentra con su esposa y su hijo Apolo. Sin embargo, los rumores de que el pequeñito pudiese tener también esta enfermedad han sido bastante grandes. Al parecer, él se enfermó no por el contacto directo con su abuela, sino más bien por el estrecho vínculo que ha tenido con su tía, la rockera Alejandra Guzmán. Al parecer, ellos tuvieron mucho contacto en las últimas semanas, sin que Alejandra supiese que había dado positivo aún. Esta es la segunda ocasión que Alejandra tiene esta enfermedad mundial. Hay muchas personas que aseguran que esta situación vaya que la tiene preocupada, ya que hay que recordar que en los últimos años Alejandra no ha gozado de la mejor salud que digamos. Hasta este momento no se han dado más detalles acerca del estado de salud, de la cantante que ya tiene planeada toda una gira por Estados Unidos, con su gran amiga del alma, Paulina Rubio. En cuanto se dio a conocer esta gira, muchos pensaron que sería todo un éxito. Sin embargo, ahora que Alejandra nuevamente dio positivo, no saben si la gira se cancelará o simplemente se va a posponer. Lo único que sabemos es que todavía tenemos que cuidarnos mucho. Tristemente, la situación no acaba. Así que debemos de continuar con todas las medidas y cuidados necesarios. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.